En una actividad conjunta, como es de costumbre ya para el Centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos, una vez más estamos realizando una colecta externa de sangre con donantes potenciales para el registro de médula ósea. Es una actividad que ya la venimos realizando en distintas entidades y en este caso hemos tenido la gran colaboración y la tenemos de Vialidad Nacional, quien en conjunto con nosotros estamos realizando en este caso esta colecta que se ha tomado como iniciativa para volcarla a nivel nacional y los 24 distritos de Vialidad Nacional van a repetir la misma experiencia que se inicia acá en Río Gallegos, tratando de llevar adelante dos cosas, primero volcar salud a la comunidad a la cual pertenecemos y en segundo lugar comprometiendo a la gente en la donación tanto de sangre como de médula ósea en forma voluntaria, altruista y repetitiva que es el objeto fundamental de nuestro trabajo en lo que sería bancos de sangre. Para donar médula ósea es igual que para donar sangre, hay que tener entre 18 y 55 años, para donar sangre es hasta los 65 años, es la única diferencia en sí. Los requisitos son los mismos, sentirse en buen estado de salud, después posteriormente será valorado por un profesional el acorde si está en condiciones de donar sangre o no y en ese sentido después pasan a donar sangre en nuestra sala de extracciones y bueno, la sangre después sigue todo un procedimiento de fraccionamiento, estudios inmunohematológicos, inmunocerológicos, almacenamiento y distribución en los distintos postas o hospitales de nuestra provincia. En nuestro caso el área de cobertura del centro regional de Río Gallegos es zona centro, zona sur desde San Julián hasta Río Turbio, todas las localidades incluyendo Piedra Buena, Gregore, Calafate, Santa Cruz y el medio público y privado. Y la zona norte concentró en la ciudad de Caleta Olivia. Hemos tenido hace unos días casualmente un caso de una necesidad de médula ósea y el donante potencial se ubicaba en Piedra Buena, entonces hubo que notificarlo a la persona por parte del INCUCA y se lo localiza y lo primero que se hace con el donante potencial es ver si persevera en su voluntad de donar médula ósea, porque puede ser que sea arrepentido o no, entonces le preguntan si persiste en la voluntad de donar médula ósea. Si el donante persiste en la voluntad de donar médula ósea, el INCUCAI lo traslada a la ciudad de Buenos Aires donde se procede a ofrecérsele dos metodologías distintas para donación de médula ósea. Una es por punción de médula ósea directa, esa punción es llevada a cabo bajo anestesia local y las molestias que puede llegar a ocasionar no demoran, no duran más de 24 o 48 horas. Con respecto a la otra metodología es por aféresis, en ese caso el donante potencial se le colocan como si fueran, son estimulantes, pero vamos a hacer de cuenta como si fuera una vacuna que en realidad se lo hace en 5 días consecutivos y al quinto día se lo pone en una máquina que se llama aféresis que es como una extracción de sangre, nada más que lo que se hace es se le saca sangre al donante, se recoge, se colecta las células madres progenitoras que tiene su sangre y se le devuelve el resto de la sangre nuevamente al donante. Esta metodología de aféresis tiene por sentido la recolección de células hematológicas progenitoras hemopoyéticas.